Buenas noches, hoy un programa cargado de contenido, buenas experiencias y hasta unas clases de baile para nuestra conductora. Hola, qué bueno que ya están con nosotros, esto es Íntimamente y nosotros como siempre muy felices de compartir con ustedes. Siempre me acusan de que estoy muy feliz y es verdad, me sale del corazón, sobre todo cuando puedo estar frente a las cámaras y saber que ustedes están ahí para compartir con nosotros este espacio que llevamos 15 años haciendo y que celebramos en cada entrega, esta vez no es menos de ahí. ¿Y nosotros vamos a hablar de política? Claro, introduciendo el programa. A este país le gusta la política, todo el mundo quiere ser candidato, todo el mundo está buscando un partido, la gente se cambia de color como si nada, quién me da más, quién me da menos, por dónde me voy. Ahora voy a una candidatura. ¿Y usted? Yo estoy muy bien. ¿Y usted? Yo estoy feliz. Usted, respéteme, le dije hace rato que me diga usted. No me haga incomodar antes del televidente, por favor, buen mozo. Bueno, vine a decirle a usted. Diga a usted, gracias, muchas gracias. Que esta podría ser mi última vez aquí en el programa. ¿En el programa? Sí. ¿Y qué usted se va a dedicar a hacer? Estoy pensando lanzarme a diputado. ¿A diputado? Claro que sí. Y a usted le han ofrecido alguna candidatura, porque en ningún partido lo van a aceptar a usted. Y ya llegué yo y me van a hacer una candidatura a diputado. Para eso hay que fajarse mucho, levantar mucha bandera, tumbar mucho polvo, andarle atrás a los políticos, ser amigo del líder, decirle al líder que siempre es buena gente. ¿Usted no sabe hacer eso? Sí, yo sé hacer eso. El mejor siempre es el líder. ¿Quién? El que me puede llevar a una candidatura. Aunque sea mentira. ¿Usted sabe hacer eso? Sí, yo sé hacer eso. ¿Y en qué partido usted va a ser diputado? A cualquier partido. ¿Cómo en cualquier partido? Ah, pero usted está aspirando ahora. Entonces, como el sueldo que voy a devengar allá, me va a cubrir todo. Usted primero, no me hable del sueldo. ¿Usted sabe lo que es un diputado? Yo no sé todavía, pero sé que un diputado gana bien, le dan dieta, le dan vehículo y uno puede tener una cuenta amante por ahí y eso. O sea, que eso es lo que usted aspira. Bueno, si usted no sabe ni siquiera lo que es un diputado, ¿cómo va a aspirar a un cargo de diputado? Porque hay muchos que son diputados y no hacen nada y ¿por qué yo no? ¿Y cómo usted sabe eso? ¿Usted le anda viendo la vida a los diputados? ¿Usted qué sabe de los diputados? Mira, yo tengo un amigo que es político. Cuando él estaba de campaña, él iba y me decía, yo te quiero, yo te quiero, y va a ir así, que votara por él. ¿Cómo que va a ir así? No diga esos términos en el programa. Soy político. Ah, si es político sí lo puede decir. Todo se vale. Entonces, una vez llegó al poder, que ganó su diputación... ¿No te conoce? Pero tú me decías que tú me querías. Sí, yo te quería, te quería joder. ¿Y te jodió? Vamos a ver, porque tenemos a la gente, ¿sabe la gente lo que es un diputado? ¿Sabe usted por qué va a votar? ¿Sabe usted cuál es el papel? Yo pienso que como vamos, hay mucha gente que nos sale. Vamos a ver. En esta ocasión salimos a investigar qué opina la gente sobre un diputado. ¿Usted sabe cuál es la función de un diputado? No. ¿Usted no sabe cuál es la función de un diputado? ¿Pero usted votó por un diputado cuando usted... en las elecciones pasadas? Dime. Sí. Vamos a ver qué opina la gente en las calles sobre este tema. No. No le he dedicado tiempo nunca, no. Supuestamente no es defensor del pueblo. No. No. Filma papel y llena papel, hermano. Yo vivo aquí en Lorca Riz, Pantoja. Un campo de Villa Altagracia. No soy de aquí, de la capital. Es que los diputados no ven por ningún lado. Y subirse el sueldo. Sí. Ajá. Claro. Sí. Los diputados no hacen nada. Pero no sé sus funciones. Llevasse todos los chelitos desde nosotros. La única que hace es de un síndico. El regidor trabaja con el síndico. Todo ninguno hace nada, imagínate tú. Pero los demás no sé. Sí. Ellos hacen menos que un policía. Está sentado, cobrando sentado, viviendo del pueblo. Los diputados prácticamente no se ven en nada. Ni sé quién es tampoco. Con torre y saliva. Hay que ser realista. Un elefante y una hormiga. Manito, ¿le llega? Firmar papel y llenar papel. Claro. Estás usado. ¿Y tú no sabes qué hace? Mira, como no tengo trabajo. Es increíble cuando la gente vota por un síndico y no sabe a qué se dedica. Un regidor y no sabe a qué se dedica. Pero, señores, los diputados. Nadie sabe a qué se dedica a un diputado. ¿Cuál es la función de un diputado y un tigre que vende dulce? Es increíble. Íntimamente, señores. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Bye, bye. ¿Y ganan los cuartos ellos y los policías no ganan nada? Sí, yo tengo que no hacer nada. Gracias. Ok, no te voy a dar nada. ¿Diví, joder? ¿Ellos hacen algo más? ¿Eh? No. Mire, vamos, yo le voy a recomendar algo. Ya usted vio que mucha gente no sabe lo que hace un diputado. ¿Cuál es el papel de un diputado? La gente no sabe lo que hace un diputado. Igual votan por un diputado. Van a votar por un diputado. Ah, o sea, eso lo conforma usted. Pero yo le voy a decir una cosa. Los diputados, o sea, los congresistas, están para hacer nuestras leyes. Para proponer leyes. Y luego que se cumplan, claro. En favor de la ciudadanía. En favor de los dominicanos en este caso. La mayoría proponen leyes que les favorecen. Y eso está bien. Son felices. El pueblo igual los reelige. Pero ven acá. Vamos con permiso. Vamos. Salga. Vuelte por mi pueblo. Después no vamos a tener ni un solo comercial en este programa de un diputado. Dígame. Así no se vale. Pues déjame decirle, señores, que hay que saber lo que hace un diputado. Y en cualquier momento, porque en este país los 365 días del año se habla de política, hay que saber para qué elegir. Y hay que saber a quién elegir. Y hay que ponerse también a dar su leídita para que usted sepa cuál es la función de un diputado, cuál es la función de cualquier congresista, de los que nos dirigen en los municipios, los alcaldes, síndicos, o como usted le quiera llamar, para que usted pueda exigirle a esa autoridad que cumpla con sus deberes, así como usted. El día de las elecciones va a echar su voto. Eso es lo ideal. Entonces aquí nos gusta mucho protestar, pedir, pero no nos preparamos para saber lo que pedimos. Y no ir a las urnas por una fundita, sino ir con una conciencia clara de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Así iniciamos en Íntimamente. Un poquito serio, un poquito de broma, pero sí, esto es Íntimamente y es el contacto que tenemos entre ustedes y nosotros. e iniciamos. Para informarte, orientarte, divertirte y entretenerte, Íntimamente Radio Show, como te gusta.